Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Atención, porque nos encontramos con Bart Simpson, que nos quiere dar una nueva misión Esto significa que hay nuevo evento en los Simpsons Springfield El cubo está bien colocado, en cuanto esquina abre la puerta se pondrá vertido de marisco Jejeje, que buena eh Abortan la misión, los matones están en su despacho y van a ser los primeros en salir Ah, pero que pasa, gambas Me dan alergia Jeje, se te está echando la calma, tío Una red de gambones, esto es cosa de Bart Simpson, seguro Voy a investigarlo Ahí está con su monopadín Rápido, robadles la bici a esos empollones Nuestra bicicleta, que pasa Jo, si van en bici no puedo ser más rápido que ellos Me las pagarás, Simpsons Este tugurio me va a servir de escondite Ah, moteros de verdad, jope Salgo de Málaga y me meto en Malagón Bueno, bueno, bueno chicos, parece que tenemos carne fresca ¿Qué opinas carnívoro? ¿Qué opinas carnívoro? Le enseñamos a este chaval y lo que entendemos por hospitalidad ¿Qué significan esas comillas con los dedos? ¿Vais a matarme y enviar mi cuerpo al hospital o algo así? Porque no tengo ganas ¿Matarme? No, no, ya no matamos gente, somos los héroes de Spiro Yo soy Spiro, ese de ahí es carnívoro y de más allá comedido Y el que está en la mesa es Chuletón Mmm, Chuletones Homer, ¿pero qué estás haciendo aquí? Múltiplicate por cero y vete Han vuelto a cerrar la taberna de Mo Por no sé qué historia de llevar 30 años sin permiso para servir alcohol Bueno, bueno, no me hagáis caso, seguid con lo vuestro Chuletones Mira chaval, necesitamos jóvenes como tú ¿Quieres unirte a nuestra banda o qué? ¡Wow! ¿Me dejaríais unirme a vuestra banda de moteros molones? ¡Qué guay! Tendrás que llevar a cabo el rito de iniciación Pero te dejaremos saltarte el examen teórico ¡Eh! ¡Qué injusto! Yo tuve que hacerlo Y sacaste un cero badadero ¿Y eso que era de divo des, joven? ¿No diste ni una? ¡Eh! Di algo bueno de mí ¡Allá van mis héroes! Hacer que Bar se inicie Y hacer que Carnívoro cosa el parche en la chupa de Bar Bueno, tengo a Bar Simpson trabajando en los vertederos De Springfield Recogiendo Latas Bueno, recogiendo basurilla y cambiándolas por latas De metal Plástico Y Vidrio En esos vertederos y en esas fábricas de reciclaje Para conseguir Vías de tren De monorail Y Maravillosas rosquillas Ahora ya sí Bar se va a iniciar Durante 6 segundos ¡Hombre! Es cortita la misión Y Carnívoro Corsera El parche En la chupa de Bar Es un gran motero Carnívoro ¡6 segunditos! ¡Venga! ¡Vamos al lío! Mientras me quedo por aquí Recogiendo Dinero y experiencia De los edificios Por eso ya He llegado al nivel 195 Y consigo También completar Retos diarios Y así conseguir más rosquillitas Bueno, Bar ha entrado en el Badulaque Por lo tanto tenemos esa primera parte de la misión Ahora hay que buscar a Carnívoro Que está por aquí Vale Tengo todo preparado Jejeje ¡Qué guay! Gracias Bar Por limpiar la pintada del Badulaque Iniciación completada chaval Bienvenido a los héroes de Spiro Pero ¿Qué clase de iniciación es limpiar una pintada de una pared? Pensabas que irías moteros rudos y molones Ah, sí, sí Somos muy rudos Tan rudos que queremos cambiar la sociedad Sí, tío Solíamos ir en nuestras burras Y encadenar a gente para divertirnos Ahora vamos en nuestras burras Y encadenamos a la sociedad para ponerla en vereda Ah, qué mal Pensaba que si me unía a la banda Me ayudarías a darle su merecido a unos matones Eh, si te ayudamos podemos encadenarlos, eh Eh, yo pensaba más bien en intimidarlos un poquito Con una pequeña dosis de bromas pesadas Edrado hecho, tío Vamos a darle su merecido a esos matones Se van a cagar Misión completa Allá van mis héroes Y ojo que llega Los moteros de Springfield Bar al fin logra cumplir su sueño Unirse a una banda de moteros ¿Lo arruinará Homer todo? Sí, por supuesto que sí Termina todas las misiones hasta el 31 de mayo Y consigue todos los premios De los moteros de Springfield 13 días para conseguir a Wilbur cara púrpura Pero es gastando dinero de verdad También tenemos al café del rebelde Personaje y edificio con 150 rosquillas El caballito Personaje y edificio con 150 rosquillas Y luego vemos por aquí Algunos lotes de muchedumbre y rufianes También está la KBGB Con dos personajes y edificio por 175 rosquillas Y cerveza y pelea con personaje y edificio Madre mía, cómo no lo vamos a pasar Ya están aquí los moteros de Springfield Jeje, ahí está Bar Está entrando en ese tuburio Llevo toda la tarde esperando ese momento Perdone, su batería es de tamaño reglamentario Sí, queríamos asegurarnos de que copiese la cabeza de un niño Bar, supongo que estos son los matones a los que vamos a dar su merecido Alá, Bar, eres amigo de estos moteros Uy, no, no es amigo nuestro Es un miembro de nuestra banda Que no es lo mismo Ahora estás en una banda de moteros Esto lo cambia todo Tiempo muerto, eh, tiempo muerto Jeje, tiempo muerto Chicos, chicos Ahora que Bar es miembro de una banda Deberíamos reclutarlo para nuestra banda de matones Jeje, entonces ¿No podemos hacerle el remolino? Hoy no Tenemos a un miembro de una banda de verdad Nos dará la legitimidad que necesitamos Para evitar ataques de los matones mayores que van al ISTE Como odio a esos tíos, jo, Bar Así que estamos todos de acuerdo Pues fin del tiempo muerto Jeje, fin del tiempo muerto Bar, tenemos algo que proponerte Si te unes a nuestra banda de matones Te haremos de la realeza de la escuela primaria de Springfield En lugar de ser víctima del remolino Tú serás quien tire de la cadena, tío E incluso iremos a por Milhouse si es que quieres que sea tu primera víctima Jope, todo esto me parece muy interesante Eh, ¿Tenéis una guarida chula como el Spiros? Ja, vas a flipar, ja, ja Sígueme al cementerio de bicicletas Bah, los nuevos no tienen lealtad alguna En cuanto los inicias, todas las bandas se los quieren llevar Y así se despliegan las guerras territoriales de Springfield Donde hay un montón de premios Consiguiendo latas de gasolina Y ten con al final del todo el quinto premio Es un fantástico personaje Al que vamos a ir a por él Por lo tanto, quedan un montón de cosas que hacer Que no te puedes perder Sobre todo, si entras cada cuatro horas a jugar Te llevarás todos los premios Y eso es lo que vamos a realizar Entrar cada cuatro horas Por lo tanto, subiré el progreso en este canal En próximos capítulos Ánimo y paciencia Espero que te haya gustado el vídeo Y que no te pierdas la serie Porque ya lo sabes Aquí sigo Jugando e investigando Los Simpsons Springfield Hasta luego